El destino trae sorpresas. Adiós, piano. Adiós, carrera. Adiós, todo. ¡Ah! ¡Me odio! Ey, ey, Javier, con esto te vas a sentir mejor. Se te va a olvidar hasta lo de tu mano fregada. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Como dice el dicho, lunes a viernes 11 y 16 horas, Canal 7, somos una sola familia. ¿Qué le ha pasado? Por favor, abuela. Oye, te lo suplico, por favor. Imposible borrar evidencia. Sus declaraciones están completas. Les notificaremos si hay algo más. Perdió un poco el control. Lo lamento. Atando cabos. Le limpiamos el estómago. Sin embargo, la píldora que tomó tuvo un efecto muy profundo. Continuará diciendo la verdad. La familia de mi esposo. Lunes a viernes, 12 horas, Canal 7. Somos una sola familia. Fue el señor Tung. Él eligió a Feride y a Kuneit. Ah, ya veo. Conozcan al verdadero Tung. Les he dicho todo el tiempo. Él hace cosas a nuestras espaldas. Estás molesto por todo esto, lo sé. Pero dime qué quieres de mí, Octavio. Que renuncies, Feride. Ya no finjas. Ya deja de mentir. Ahí sé algún. Perdóname, lunes a viernes, 14 horas, Canal 7. Somos una sola familia. Tu buena conducta ayudó muchísimo. Yo creo que tus días aquí están por terminar. Es necesario que lleves a Rita a la ciudad para que se atienda. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar todo eso a don Goyo? Estoy cansado de sentirme solo. Ya no me amas. Bueno, señora Mariana Villarreal. ¿Qué tal? Sí, soy yo, dígame. Tengo información sobre su hijo. Los ricos también lloran. Últimos capítulos, 15 horas, Canal 7. Somos una sola familia. Casos difíciles. De que si yo salgo embarazada, que es posible. Y vamos a querer a estos hijos juntos. Sí, pero tú no estás diciendo la doctora exactamente cómo fue el acuerdo. No fue así. Pero le aceptaste la práctica del bisexualismo. Sí. ¿Y la lealtad dónde queda? Yo lo hacía por cumplir la fantasía de ella porque la quiero. Yo soy la exnovia de ella. Ella no sé ni qué hace aquí. Ustedes todos son una partida de degenerados. Caso cerrado. Lunes a viernes, 17 horas, Canal 7. Somos una sola familia. Solo vine a decirte que el viernes hay una cena con el dueño de la constructora. Vamos a hacer una fiesta de saída aquí en el jardín de la casa. Esto es más importante que su fiesta. Está bien. Porro, jefe. Saludos. Aquí manejo yo. No soy de la rosa. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no estoy borracho? ¡Rosa! La Rosa de Guadalupe, lunes a viernes, 19 horas, Canal 7. Somos una sola familia. Encontramos a Elif, madre. ¿Qué? Hijo, ¿estás hablando en serio? Los papeles se invierten. Capitán, no hay ningún rastro de la sospechosa. ¡Elif! ¡Abuela! ¡Elif! Por ella es capaz de todo. Dime quién es ella, Hassan. ¿Quién es esa mujer realmente? ¿Ya escuchaste lo que pasó, Zeynep? Elif, lunes a viernes, 20 horas, Canal 7. Somos una sola familia. ¿Te envió un mensaje Zeynep, amor mío? Sí, así es. Estoy conduciendo ahora. Justo ahí va. ¿Qué está ocurriendo? ¿A dónde se llevan a mi esposo? Zun, aléjese. No puede hablar con el sospechoso. La incógnita se descubrirá pronto. Me robó mi vida. Lunes a viernes, 21 horas. Canal 7. Somos una sola familia. Donde está la noticia, ahí estamos con nuestras cámaras. Dramas humanos que tocan el corazón. Sobrecogedoras historias de la vida real. Y tenemos las denuncias y videos que se vuelven virales en las redes sociales. Entrevisas exclusivas. Eso es. Primer Impacto, 23 horas, lunes a viernes, Canal 7. Somos una sola familia. Me están pidiendo una modelo para una campaña. ¿Te interesa? Sí, claro que sí, claro que me interesa. Muero por una oportunidad. ¿No me dijiste que iba a modelar así? ¿No creí que fuera necesario? Sé que estaba trabajando con una modelo profesional. Miren nomás qué chamacona pusieron anunciándolo. Solo esto nos trataba. ¿Hasta dónde fue capaz de llegar nuestra hija por cumplir su sueño de ser modelo? La Rosa de Guadalupe, sábado, a las 18 horas, Canal 7. Somos una sola familia. Canal 7 te presenta... ¡Estoy embarazado! ¿Qué? Mi cuñado está saliendo con el chofer de mi jefe. A veces estoy en la boca. Somos el departamento de inteligencia. Pues será de inteligencia artificial. Pelos de muñeca vieja. Perfil izquierdo. ¿Usted cree que el gran Frankie Rivers se va a dejar comprar? 5 mil en efectivo. Canal 7. Somos una sola familia. Somos en la mira con cariño. Un programa 100% guatemalteco. Ahora en nuestro nuevo horario. 6 p.m. Comprometido con nuestra linda gente, llevando alegría, humor y mucho entretenimiento. Y seguiremos aportando nuestro granito de arena para nuestra hermosa gente guatemalteca. Y recuerden que en nuestro nuevo horario, 6 p.m., este y todos los domingos por... Televisiete, el canal de Guatemala. Yo veo que de todos los hombres no sale ni uno bueno. Yo lo que necesito es un hombre comprensivo, que me entienda y que me lleve a todos lados. Fácil, Rosita. Vos lo que necesitas es conseguirte un piloto de Uber. Y ahí estás hecha. ¡Ay, tío! No te pierdas moralejas en su nuevo horario estelar, domingo 6.30 de la tarde por Canal 7. Toda mi vida ha transcurrido en Ciudad Peluche. ¿Quiénes son ustedes? Un hijo que nosotros queremos adoptar. Yo soy Lugoviquito Peluche. Con esta familia, siempre la pasamos de peluche. ¿Nunca ha sido una niña normal? La familia Peluche. Domingo, 19 horas, Canal 7. Somos una sola familia. ¿Y quién es el personaje que perderá su máscara esta noche? El voto del público puso a salvo a Cualáctico, por lo que Kipengala tendrá que quitarse su máscara... Un domingo para descubrir a grandes invitados. ¿Quién es la máscara? Domingo, 19.30 horas, Canal 7. Somos una sola familia. Cuatro grandes amigas envueltas en tragedias. Hubo un accidente. La pérdida de un hijo. Un esposo desaparecido. Y por mí, vete y nunca regreses. El futuro sin una madre. Un matrimonio en riesgo. Usted padece esclerosis múltiple. Unidas reconstruirán sus vidas y podrán... Vencer la ausencia. Gran estreno, lunes 2 a las 15 horas. Canal 7. Somos una sola familia. Tengo todo lo que siempre soñé en la vida. La historia de una madre amorosa que lucha para mantener una vida con sus dos hijos. Por eso nos tenemos que divertir. Debe lidiar con los desafíos de la vida. Rápido, rápido, rápido. Corre, 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 corre. Ya está. Y descubrir verdades del pasado. Tú y yo siempre vamos a estar juntos. Coraje de Mujer. Inicia lunes 2 de enero, 21 horas, Canal 7. Somos una sola familia. Aquí hay una sola familia. ¡Gracias!